¡Oh! ¡Chito yo! ¿Por aquí? ¡Hali! ¿Cómo le quiero comida a los patos, mi mimi? ¡Oh! ¡Uy! ¡Mucha comida! ¿Y ves? ¡Mucha! ¡Cómo le quiero comida a los patos! ¡Para, patos! ¡Para, patos! ¿Te voy a chinear? ¿Para que le estiren por ahí? ¿Quién sigue metiendo la manita? ¿Qué? ¡ Salz! ¡Suscríbete! ¡Para, patos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!